Mi nombre es Alí Ruiz Coronel, soy antropóloga e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto que desarrollo en este instituto se llama La vida en situación de calle en América Latina. Y bueno, el mismo título del proyecto evidencia la importancia que otorgo a la perspectiva regional. Primero, porque el propio fenómeno tiene una perspectiva regional, ya que muchas de las personas que viven en situación de calle en los países latinoamericanos son originarias de otros países latinoamericanos. Segundo, porque las circunstancias que llevan a las personas a vivir en calle y que determinan el cómo se sobrevive en calle, también son similares entre nuestros países. Entre estas similitudes, desafortunadamente, está la violencia que tienen que enfrentar cotidianamente. Lo que pasó en la Plaza de Cé, en Sao Paulo, en realidad pasa en todos los países de América Latina, pero son masacres invisibles, mudas, ante las cuales no hay luto ni indignación. Por eso, desde mi punto de vista, la elección brasileña no es sobre la magnitud de la violencia, sino sobre la importancia de la organización y de la lucha compartida entre quienes viven en la calle y quienes no, por un país, por una región, por una América Latina más humana y más justa.